Bienvenidos a Ofertas Coquetas, hoy vamos a hablar de otro catálogo nuevo que en esta ocasión es el nuevo catálogo de Stand Home para Campaña 17. Como siempre, antes de comenzar los invitamos a que nos sigan, ya sea en YouTube o en alguna de nuestras otras plataformas. Ya saben que nos encuentran como Ofertas Coquetas en Instagram, en Facebook y en TikTok, donde no solo hablamos de catálogos sino de otras marcas, otras recomendaciones y les mostramos más productos. Y bueno, vamos a comenzar con este catálogo de campaña 17 que va a comprender del 3 al 20 de noviembre de 2020. Para que ya vayan planeando sus compras, como ven ya el tema es muy navideño ya, navidad ya está a la vuelta de la esquina, hay que comenzar a adelantarnos a las compras. Hay que comenzar a invertirle un poquito en nuestras ventas para que cerremos el año lo mejor posible, sabemos que este año ha sido un poco complicado, yo también he tenido bajas en ventas y todo. Pero bueno, hay que echarle ganas y pues ánimo. Así que vamos a comenzar con este catálogo. Y bueno, tenemos aquí en portada, pues noten mucho más que una invasión de aromas de esta navidad, que sí, es más o menos como de lo nuevo que va a haber en este catálogo, el aroma navideño. Y bueno, también tenemos aquí la tina multiusos que ya ha salido en otras ocasiones en catálogo, este pues es otro color. Si no la conocen, pues es de un buen tamaño, es como dice, es ideal como para cocina, patio, por ejemplo para la ropa sucia o algo así. Es de un buen tamaño y pues igual pues si ya tienen pedido y eso y les puede servir, pues yo se las recomiendo. Y que continuamos, bueno, ya tenemos aquí este nuevo aroma que es Magic Surprises y pues va a hacer toda la línea, ya saben, con este aroma. Y aquí ya vemos algunos, algunos, este, dúos, combos. Aquí tenemos al degreaser. Bueno, aquí tenemos también el swing floor, que este también está, es bastante práctico el swing floor. Y bueno, aquí el clean floor, que es el combo, ¿no? Para el piso, aquí tenemos los stand wicks, que pues ya saben, es, sobre todo, es muy bueno para espacios pequeños. Aquí sí les debo el olor, porque incluso yo últimamente no he tenido catálogos físicos, porque sí me he movido mucho de forma digital. Igual si les gustaría que les diera tips para vender en digital o así, pues déjenme en los comentarios si les gustaría que les hablara un poquito más de eso. Igual es como se acomoden, digamos que hay que pues adaptarnos, ¿no? A las nuevas formas de vender y más sobre todo en estos tiempos de sana distancia y demás. Y bueno, aquí tenemos un combo de degreaser, clean floor y el stand wick con el nuevo aroma. El catcher gel, que ya saben, es para la cocina, sobre todo para las paredes, por la consistencia que tiene, es muy fácil que se pegue. Tenemos el my home touch, igual para aromatizar con el apple drop. Los pañitos, estos pañitos en microfibra también son bastante buenos. El furniture cream, ya saben para madera. Entonces también pongo todo el combo de madera. Tenemos la, todo lo, bueno, la línea para auto, que también ya llegó hasta aquí el aroma. Generalmente el de auto, pues no haya llegado, no tenía, no entraba en esta línea, pero pues ahora sí. Así que, pues ya también pueden hacer que su auto huela muy navideño. Las espirales mágicas. El drygit, que bueno, este tiene poder antibacterial. Es para limpiar superficies, sobre todo difíciles. Es muy bueno con la grasa, pero grasa de origen químico, o sea, no de comida. O sea, como voy a explicar. Como de máquinas o así, es muy bueno el drygit, como pueden ver. Y pues aquí nos viene información de, de cómo las botellas de drygit, pues ayudan al medio ambiente. Por eso es nuestra, es la oferta verde. Y pues son tres drygits. Como ven, está a buen precio. Compran los tres, ya valen 60 cada uno. Y bueno, aquí el Active WC. Este igual es básico para la limpieza del WC. Aquí tenemos el Silent Maid. Que este es como si, ya si no se los he comentado. Pues es para una limpieza continua, justamente en el WC. Y se usa con este dosificador. Que se pone dentro del tanque, como se ve aquí. Tenemos los Drops. Este Pre-Poop Spray. Yo sí lo he probado. Y sí, sí funciona. Que a mí luego se me olvida ponerlo antes. Así pone que los pones, ah, los rocias antes. Y ya. Yo generalmente los rocio después. Pues, pero sí, este, ayuda bastante. Para evitar malos olores. Igual, hay otro de otra marca que igual funciona igual. Y yo siento que el otro es más potente. La diferencia, yo lo que le vi es el aroma. Y este también es un poco más económico. Que este es, y este es un aroma más floral. El de la otra marca que también manejamos por aquí. Este, es más fresco. Ahí sí depende como que el olor. El olor. Bueno, sí, el gusto del olor. Pero este está bueno. Que se los recomiendo. El Whitener. Que es el aditivo blanqueador. Igual ahorita está a buen precio. Y si compran dos. Pues viene saliendo cada uno en 54. 99, o sea, 55 pesos. Ah, miren. Este es una muy buena. Este, cuando comencé a ver el catálogo. Que esto se me fue de voltearlo. Porque igual se corta. Igual, si quieren, déjenme en comentarios. Si les gusta más que lo deje volteado. O que lo pongan vertical aunque se corte. Entonces, este combo de Hemtroll. Y este tapete sanitizante. Que la verdad debo decir que el tapete no está a tan mal precio. Porque yo he visto tapetes similares. Como en 500 pesos. Y este no está a tan mal precio. Creo que está a buen precio. Sería cuestión de ver qué tal viene el chance. Y lo pidamos. Y lo pedimos. No sé aún. Pero igual. Pues, y bueno. Yo, por lo que veo aquí. Es todo plástico. No hay como que. La cosita está que se tiene que cambiar de arriba. Que yo he visto que se gasta mucho. Igual. Pero a lo mejor y si lo pedimos. Aún no sé. Vamos a ver. Y bueno. Los tapinsect. Que bueno. Ahorita ya. Está lloviendo. Hay algunos bichitos. Este es un nuevo aroma. También de eucalipto. Y bueno. Aquí seguimos con los degreaser. El turboven. El clear air. Ya saben. El clear air. Es para el refri. Y bueno. Aquí tienen en combo. Los utensilios para limpieza. Creo que estos no he usado alguno. Pero bueno. Este sí es para. Uso un poquito más rudo. El pad foam. Y el well do. Pues limpieza de superficies. El baño. El rayed urine. Este sí. Yo no lo he probado. Dicen que es muy bueno para los perritos. Para eliminar los olores. Es decir. Yo no lo he probado. Pero pues igual. Si alguien. Bueno. Ustedes lo ha probado. También déjenlo en comentarios. Y nos cuenta su. Experiencia. Y bueno. Aquí tenemos para. Más. Limpie. Para limpiar. Superficies. El antical. Y el cross cleaner. Igual viene en oferta. Este me parece. Un buen precio. 99 de los dos. Bueno. Tenemos ya. De la lavadora. El washing machine. Y el trayet. Que este es como. Específico. Para. Mezclilla. Igual. Como ya les comentaba. Es. Es lo mismo. Que el trayet. Como anterior. Nada más. Que si. Está. Más enfocado. Hacia mezclilla. Pero igual. Pues tiene todo antibacterial. Y. Como les comenté. Es bueno. Con la grasa. Que como mecánica. O cosas así. Manchas difíciles. Y es muy bueno. Es. Como que. Si no les funciona. El spot remover. Pues vayan hacia el trayet. Pero. El spot remover. También es. Un muy buen producto. Y el express roll. También. Es decir. Son. O tienen. Clientes. De. Que. De la vida godín. O sea. Yo también. Alguna vez fui godín. Este. Amiguito. Me suelaba. El express roll. De una manchita. Esto de la comida. Y algo así. Y te ayuda bastante. Te salva. Y bueno. Seguimos con. El white and powder. Powder. Y el pre wash. Que igual. Ahorita vienen en combo. Y estos. Que. Hacen que la ropa. Guayla bonito. Se me fue el nombre. Perdón. Los dio box. Hacen. 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 Sobre todo. Lo de la humildad. Eh. Ponerlos en el closet. Ah. Los daily torture gent. Soft clothes. Ah. Este daily clothes play. Este si no lo he probado. Ah. Aquí tenemos. Eh. Los furniture lash. El que. Bueno. Esto es igual. Para muebles. Los leather cream. Que es para. Pues. Darle nueva vida. Todo lo que es. De piel. Y tenemos ya aquí. El cluster. Y el luxi. El luxi. Andaba. Agotado. Espero que. Ya este. Pues ya. Ya abastecimiento. Luego me preguntan por eso. Y. Bueno. En. En. Diferentes. Eh. Redes me han preguntado. Oye. Es que a mí no me llega mi pedido. Cosas así. Así. Rápidamente les cuento. Yo compro en. Está en casa. Y pues. Mmm. O sea. Yo me baso. De lo que. Las existencias. Lo que ellos me dicen. Y si. Luego me dicen. No. Pues sabes que. Este si está agotado. No me ha llegado. De esas semanas. Cosas así. Si quieren que también les comiente esas cosas. Pues. Se las comento. Por ejemplo. Luxi. Yo. Eh. Yo tenía un pedido con Luxi. Y. Si tardé un rato para surtirlo. Porque no había. Mmm. Bueno. Seguimos con el Furniture Cream. Aquí está. Y bueno. Este que es el dúo de desinfección. Que es el Hermite. Y el gel antibacterial. La verdad. Sinceramente. Se me hace un poquito caro. El Hermite. Si. Vale mucho la pena. O sea. Me llegaron a comentar que. Por los. Eso si no me consta. Eso si fue como que una. Una pequeña capacitación. Que nos dieron. Una vez en esta en casa. Igual. Siempre hacer. Si están en esta en casa. O así. O. Con su gerente. Pues siempre igual. Pregúntenle. De los productos. O pídanles capacitaciones. Porque ellos saben más del producto. Que nosotros. Así. Por ejemplo. Yo les cuento. Yo solo soy representante. Ni siquiera llego a empresaria. Este. Y. Pues. Ellos saben más del producto. Que nosotros. Y. Pues. Si apóyense en ellos. Por ejemplo. Del Hermite. Me comentaban que. O sea. Que. Los productos. Que tiene. Incluso. Es bueno. Por ejemplo. Si quieres desinfectar. Fruta o verdura. Pues nada más. La rocías. No me acuerdo. Si. Ya. Básicamente. O sea. Que es tan bueno. Este desinfectante. Que. Incluso. Tú lo puedes. O sea. No pasa nada. Si lo consumes. Obviamente. Pues. La desinfectas. Y le da la. Si puedes. La lavas. ¿No? Bueno. La enjuagas al menos. Pero. Igual. Este. No sé. Es muy a riesgo decir. No. Si lo puedes comer. ¿No? Pero. O sea. Si me dijeron. Que. Si era bueno. Incluso. Para desinfectar. Comida. Así que. Pues. El Hermite. Si es una buena. Pues. Inversión. Solo que. Pues. No sé. Con el dúo. Igual. El gel antibacterial. No sé. Hay otras presentaciones. Un poquito más económicas. Otras marcas. O cosas así. Pero. Pues. Igual. Si no tienen. Como un botecito. De estos chiquitos. Es muy práctico. Aunque. Ya a estas alturas. Ya todo el mundo tiene. La tipa de presentación. Ya es básica. Bueno. Aquí está. La promoción del año. Que es. La pomada mágica. Pues. Si no saben. Todos los beneficios. De la pomada mágica. Pues. Son. Las llosaduras. Grietas. Resequedad. Cicatrices. Esta. La verdad. Es como. Un básico. Si. No. Si. No tienes. Alguna cremita. O algo así. Por ejemplo. Si tienes. Resequedad. En algún lugar. O así. La crema mágica. La. Digo. La pomada mágica. Te. Aliviana bastante. Y. Pues. Ya hay de varios extractos. O sea. Simplemente. Este es el de rosa mosqueta. El de rosa mosqueta. También me gusta bastante. Sobre todo. Por el olor a rosa. Pero. Pues. Hay de varios. Y bueno. Esta. Esta. A muy buen precio. Y bueno. Seguimos con. Estos. Combos. De. Repelentes. Que como ven. Pues. Son. El de rolón. Y. Diferentes extractos. Que. Podemos ver por aquí. Que está. El de naranja. El de sandía. Este verdecito. Ah. Que es green natural. Es como herbal. Y. Pues. Si. Huele así. Como. Ah. Pues. Si. Herbal. De. No sé. Como. Eh. El extracto. Si. Me parece. Que es como. Eucalipto. O algo así. Este también. Este. Perdón. Es decir. No sé. Exactamente bien. Y. Y. Bueno. Seguimos. Con. Los. Cool. Arnica. Y. Este. Que es. Purifying. Cream. Este. Si es nuevo. Creo. Si. Ah. Perdón. Que está nueva. Purifying. Cream. Recupera la piel. Pues. A mí. Se me hace. Que es. Similar. Al. Cool. Insect. Me parece. Insección. Rápida. Forma una cava protectora. Equilibra. Ayuda. Renuevar la piel. Para situaciones. Microdermoboración. Depilación. Pues. Me suena. Bueno. No. Ya vi que no. Es como. El. Cool. Insect. Pero es muy similar. Igual. Algo más. Específico. De lo que. Por ejemplo. La. Porque. Generalmente. No sé. Cuando tengo. Bueno. Si. Cuando llego a tener irritación. O si. Si. Primero uso la pomada mágica. Luego. Si. O. También. Bueno. Que eso no ven. En. 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 También. Hay. Otra crema. De. En. Que. Ahorita. No recuerdo. El. Nombre. Que es. La. La. Dermo. Y. Esa. Es bastante buena. Y. A mí. Se me hace que. Y. Dermo. La. Es la. La. Dermo. Cream. Que es. Esta. La he llegado a usar. Y. Es bastante buena. Y. Pues. La purifying. A lo mejor. Es como algo así. Y. Pues. Bueno. Aquí está. Como que. Algunas cosas. Como irritaciones. Micro. Micro. Dermo. Abración. La. Dipilación. Como cuando te irritas. Mucho. Pues. Esta. Habría que probarla. El. Sport. Gel. Este. Si no. Lo he probado. Tenemos. Cool Balm. Aquí está. El. Cool Insect. Que bueno. El. Cool Balm. Ahorita. Para. El. Malestar. De. La. Dipa. O. Así. Es muy bueno. Y. El. Cool Insect. Pues. Si ya nos picaron. Los mosquitos. Pues. Ayuda. Mucho. Lidiar. Lo que te es. Y bueno. Los frescapies. Estos. Si ya. Son. Conocidos. Por todos. Como saben. Cada campaña. Vienen. Diferentes. Extractos. En. Más. Económicos. Tienen. En catálogo. Pues. La. Recomendación. Es. Que. Compren. Los extractos. Que ahorita vienen. En catálogo. Y bueno. Restore. Health. Este si no lo he probado. Pero. Pues. T3. Oil. Es. Es. Muy. Recomendado. Para. Todo lo. Dermatológico. Yo. Lo. Conozco. Como para. Si. Como dicen. Para restauración. Desde aquí. Dicen. Como dicen. Resiquedad. Protegpied. Y. Pues. Si. Este. Habría que probarlo. Vemos. Lip. Exfoliation. Que. Me. Gustaba. Bastante. Si. Un poco. Fuertecito. Pero yo. Pero si. Te hace. Una muy buena. Exfoliación. Igual. Recuerden. Las exfoliaciones. Hacerlas. Una vez a la semana. Y. Sobre todo. En este caso. Porque este. 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 De los exfoliantes. Que he probado. Si. Es el. Más. Fuerte. Pero. Porque si. Tiene. Partículas. De piedra. Pómez. Así. Se sienten. Las piedras. Este. Se los recomiendo. Solo. Una vez a la semana. Igual. Si usan. Otros exfoliantes. Más suaves. Pues. A lo mejor. Una. Dos veces. Pero en este caso. Si. Ponen. Un exfoliación. Con este exfoliante. Si. Yo creo. Que con una vez. Es suficiente. Y bueno. Aquí tenemos. Los. Más repalentas. Este. Pero esta es. La versión chiquita. Para el bolsillo. Pues aquí están. En el pedimist. Este igual. Es súper bueno. Para. La sudoración. En los pies. Y bueno. Las body cream. Que son. Están. 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 Bueno. Están. Están. Están parecidos. Acá. Son dos. Están saliendo. Como. Cada una en 100. Y. Pues sí. Igual. Si les gustan. Estos extractos. Está bien. Ahora tenemos. La body cream. Intensive de urea. Igual. Esta si. Se les reseca la piel. Igual. Ahorita el frío. En el frío. Se reseca más la piel. En la stretch out oil. Este si ya les he dicho. Que. Me gusta mucho. Esto pues para las estrías, si apenas les van empezando las estrías y les desvanece, si ya tienen estrías más, o sea ya más fuertes, igual no se las desvanece, pero en lo personal si ayuda bastante a humectar y si me gusta bastante. Ok, el Intimate Hair, si no los he probado, aquí tenemos los de Gio Cream, igual súper recomendados, este es Tattoo Cream, ahí sí, este sí se las debo de probarla porque no tengo tatuaje, pero pues supongo que es como lo que dicen, que pues es para darle vida a tu tatuaje, Igual recuerden que pues la piel tatuada ya tiene otra, pues es diferente, es una piel que pues ya no está lisa, o sea el tatuaje sí modifica la piel, pues igual necesita otro cuidado. Y bueno, la línea de Dermoclear, estas no las he probado de las cremas, pero el Spot Cream de Spot Clear sí, esta no la he probado, solo lo que sí me llegaron a comentar es de que sí procurar ponerla con el rostro un poquito húmedo, para que sí jale, porque sí, como que luego no, este sí no la he probado, mejor, digamoslo así, no la he probado, igual si alguien la ha probado, pues déjenlo en los comentarios sus opiniones. Y bueno, las Hand Cream, he probado varias de estas, de estas mis favoritas, las que yo compraría sería aceite de coco, el rosa mosqueta, y de las mentas también está buena, pero si es más líquida, y pues igual, estas igual son más de gusto, depende como que el gusto, algunas varían en consistencia, unas son más líquidas, otras un poquito más densas, pero si es con poquito de gusto, igual los extractos, recuerden que pues contienen extractos naturales, aceites esenciales, y depende del extracto, igual les va a ayudar, va a tener, bueno, va a tener esos beneficios, obvio no, bueno, a largo plazo, o si lo usan mucho tiempo, pues sí. Y bueno, el Nail Repair, bueno, este es para fortalecer las uñas, el Stop Cuff, este es súper bueno para los primeros señales de todos, este es como una solución, tienes que hacer gárgaras, como dice aquí, y este pues no tanto, este, incluso esta presentación, el chiquito es muy práctico, para llevarlo, pues, en la garganta o así, pero igual, esto es como que solo, si, cuando te va comenzando la tos, igual no es un medicamento, ni es mágico, ni cosas así, igual, si les va comenzando a molestar la garganta, y así, pues, consómalo, y si siguen las molestias, pues ya saben, vayan al doctor. Bueno, aquí tenemos, este es el Fresh Mount y el Stop Sword, que este sí, no, los he probado. Tenemos Nose, bueno, esta ya es la línea dental, Fresh It, el White Effect, que sí, tampoco lo he probado. Los shampoos, esto no he probado ninguno, pero, en general, lo que he probado del cabello, que ya se los he dicho, me ha salido muy bueno. Igual, esto, pues, no, no, cepillos, nada de niños. Bueno, aquí llegamos a la línea de Ritual, que igual, ya vienen como sets de dos. Ah, miren, ya hay cremas de manos de Ritual. Estas igual habría que probarlas, son nuevas. Los, este, el Pillow de Valeriana, igual, es bastante bueno. Y, bueno, pues, tienen la opción de comprar uno de estos dos rolons. Sí, llevan el Pillow de Valeriana. Ya llegamos a Skincare. Esta ya la he probado. Igual, protege el daño solar y, pues, tiene un poquito FPS, pero, igual, ahorita que, si no están saliendo mucho, pues, está buena. Sí, se siente un poquito como bloqueador. Creo que no me gusta mucho, pero, está a buen precio. Y, si les gusta, y si es de jalea real, y si huele mucho a jalea real, si les gusta, y, pues, sí, es una buena oportunidad para comprar. Y, bueno, los, estos, los aceites, estos, igual, yo antes sí los usaba, me gustaba mucho este rosita. Pues, me llegaron a decir que, pues, todavía no, o sea, que mi piel ahorita todavía es un poco joven. Para usar estos, que mejor cambiara de, de aceites, pero, pues, igual, este rosita, sí, me gustaba bastante. Y, sí, están en buen precio, $139, luego están un poquito más caros. Ay, los parches, estos parches ya los compré, no los he podido probar. Igual, cuando los pruebe, hago un video, ya saben. Cuando pruebo productos, si no saben cómo, más o menos, manejo esto, porque, pues, subo diferente contenido en todos lados. Cuando pruebo un producto, generalmente, primero lo subo a TikTok, y luego ya, después ya lo, y, lo paso a Facebook o Instagram. Eso depende también de cómo tenga programado mi contenido, pero, igual, espero próximamente probarlo, para que, este, pues, ya saben, si quieren verlo lo más pronto posible, en cuanto lo subo, lo pruebe, pues, vayan a seguirme en TikTok, eso es donde estamos cogiendo las coquetas, pero, igual, después los subo ya a Instagram, o, a, bueno, a Instagram y a Facebook. Esta de Pavanel Aqua, igual, está, me gusta bastante, igual, es muy hidratante, y, pues, sí, esta sí es para pieles muy jóvenes, chicas de 20, 25 años, 30, o sea, 30, 30, bueno, yo creo que, sí, digamos, como, todavía 30, o sea, si tienen la piel muy joven, cuidada, y, pues, necesitan un hidratante, y no tienen tanto, todavía no tienen problemas en la piel, pero, bueno, igual, a partir de los 25, 30, ya tenemos que empezar a cuidarnos más, porque ya no producimos tanto colágeno y demás, pero, esta está muy buena, y, la verdad, me gusta mucho, porque, igual, es de las más económicas, y, la verdad, sí, me gusta bastante. La agua micelar, esta no la he probado, ya la compré, aún no la pruebo, porque estoy, estoy usando otra marca, y, la verdad, a mí me gusta terminarme los productos, antes de abrir otros, a veces sí tengo unos abiertos, pero no me gusta, sinceramente, por eso sí, luego, aguantenme, porfa. Y, bueno, aquí tenemos la Pavanel Illumine, esta, igual la he probado, me gusta más la otra, pero, igual, esta ya tiene colágeno y elastina, igual, esto sí, sí, ya tiene más de 25, 30, 35, esta es muy buena opción, y, como ven, igual está a muy, muy buen precio. Y, bueno, este también está, estas perlitas también me las han recomendado, pero, estos sí, ya son para pieles más maduras, para mayores de 40, 45, y, pues, ya hay que comenzar a usar otros productos, y, pues, este sí, es dos por uno, y, este sí, creo que sí está a buen precio, este sí, no les puedo decir sí, sí, es una venga, porque, pues, no lo he probado, y no me acuerdo tanto de los precios. Este, limpia, yo pensé que esta línea de detox ya no salía, o ya tiene rato que no sale, yo he estado usando, justamente yo estoy usando este, perdón, este, ay, se me fue, este limpiador, que lo tenía, que me lo encontré así de que él, por ahí perdido, a ver si lo tenía guardado, y me gusta mucho, es como aceitoso, esto lo he estado probando, y, pues, sí se los recomiendo, igual tiene, es de bastante cantidad, y, sí está un poquito más elevado el precio, no está tan elevado el precio, y la esponja, en la esponja de conchac, esta sí no la he probado, pero igual, si viven en ciudad, pues, sí se recomienda, que utilicemos este tipo de productos, porque, pues, para limpiarnos nuestra carita, después de, de pasar mucho tiempo, con contaminantes y demás, y, bueno, esta es, la, contorno del ojos, de especificaciones, es igual para pieles más maduras, y lo padre de este, que incluso me lo han pedido de tres chicas, es por el aplicador, estas bolitas, y, bueno, aquí tenemos la aclarante, cuties, tenemos aquí, la puerta de diamante, las, bases, con, igual, con control de nes, para que cuiden su carita, también el maquillaje, tenemos también los lápices, estos igual, son básicos, pues, casi siempre están a este precio, las máscaras de pestañas, esta, es nueva, igual tiene, pues, aceites, miren, esta tiene como más cosas, y es doble, y, esta sí sería, cuestión, pues, de probarla, igual, este está, dos por uno, para las cejas, tenemos los rubores, igual, yo estaba pensando ya, probar maquillaje, y, si, ya me han visto en, otro, en, las otros perfiles, eh, pues, no uso, casi maquillaje, igual, pues, dejen en comentarios, qué maquillaje les gusta más, cuál me recomiendan, por ejemplo, a ver, ustedes, que saben, ya han visto algunas veces, mi carita, pues, díganme, o sea, por ejemplo, a mí, yo creo que me sería, tal vez, no sé, con una BB Cream, o una CC Cream, eh, porque, pues, no, o así, o, una base, no sé, eh, sobre todo, también, porque, luego, ni sé qué tono elegir, pero, bueno, ya, sigamos, eh, las BB Cream, que, bueno, las CC Cream, que son más para, tienen, ya, para corregir algunas cosas, y, pues, la BB Cream, bueno, esta, por ejemplo, esta, me llama mucho la atención, ya tiene varios, entonces, no solo es el color, también es hidratante, y, bueno, tenemos, los lipsticks, estos, que son, estos, que nada más, que son como bálsamo, igual, estos me llaman la atención, me, espero, a mí mejor, y pruebo alguno, y, bueno, aquí tenemos más labiales, más labiales, mate, tenemos, también los labiales, los pretty, que son como, los básicos, tenemos los, los, perdón, los tratamientos para uñas, ya los esmaltes, que, ahorita están 3x99, estos, estos, si, están en, un muy buen precio, las uñas de glitter, ay, como que este, acá luego, se me ha hecho más largo, de lo normal, como que viene más grande, ah, bueno, las cejas, tenemos más, productos para los ojos, las máscaras de pestañas, llegamos al área de perfumes, este, si los debo, este es nueva, también, ahorita, se venían varios, varios perfumes nuevos, este también, el TR es nuevo, venía en el catálogo, que, anterior, que, para cuando estéis, no subiendo este video, pues es el catálogo y gente, ¿verdad? pero, esto si se los debo, que tal huelen, igual, en un, en el video anterior, me pidieron, recomendaciones de perfumes, para caballero, y, bueno, siendo sincera, es lo que menos vendo, la mayoría de mis clientas, son mujeres, y, no vendo tanto de caballero, y, pues, quiero pedirles su ayuda, así que, dejen en comentarios, que, perfumes de caballero, les gusta, igual, cuando, si, ustedes quieren, que hablemos de algún otro tema, o así, pues, vayan dejándome en comentarios, oye, me gustaría que, pues no sé, me hablas de tal producto, o así, para que si yo también vaya investigando, o vaya preguntando, y les pueda dar más información, de ciertos productos, o ciertos, o ciertos, o cierta línea, o así, para que, pues también, igual, nos vayamos ayudando entre nosotros, o sea, así como, espero que, mi contenido, les ayude, pues, y les, eh, tanto en sus ventas, o se animen a probar algún producto, pues, igual, eh, espero que ustedes, puedan ayudar a las demás personas, con sus comentarios, con sus recomendaciones, para que así, pues, vayamos creciendo juntos, y, bueno, ah, ahora sí, continuamos, porque, esto solo se está alargando más, y, como dije, siento que este catálogo, se me ha hecho terreno, vemos los, los perfumes, cadallero, este es el de, que ahorita es el 99, recuerden que, cada catálogo, viene un perfume, como el 99, de hombre, y de mujer, los platino, igual, siempre chequen, los duetos, y, bueno, por ejemplo, de, en hombre, hay desodorantes, en mujer, las cremitas, con, con aroma, bueno, esta es otra línea, que, de, Kiotis, esta es igual, es nueva, el Opiro Silver, que este, me acuerdo bien, si, Apolio Rico, el Mintal Floral, ahí no me gusta el otro, el normal, tenemos la, como les dije, el perfume 99, el Tu Passion, tenemos más, perfumes, este, el Marlil, este si me acuerdo, que huele rico, de los pocos, que me acuerdo de hombre, que huele rico, o sea, o de los que me acuerdo, más o menos me acuerdo, pero, los he oído muchas veces, y hay tantos, que no me acuerdo, sinceramente, perdón, y bueno, los, aquí tenemos 2 por 99, igual estamos en teoría, buen, buen precio, me gusta este, el Sense Burly, 2 sets Aqua, igual estos están, ah, bueno, este es, está a buen precio, igual es, de hombre y mujer, que son más frescos, de menos y té, una, el set de Western, este es más casual, aquí tenemos el Cuties Ore, y el Mon Cuties, el Opiro, este, es cuestión de gustos, a mí en lo personal, no me gusta, pero, pues si es, como más, es un perfume más serio, en lo personal, no me gusta, este es el Felip, este sí huele a manzanita, el Sweet Folly, este sí no, no creo tanto, y bueno, aquí tenemos, el, los Fresca Pie, tamaño grande, que ahorita siguen en tres, el herbal de eucalipto, el de árnica, el de mentol, y en la compra de uno de estos, te llevas tu Fresca Pie, de castaña de indias, en 10 pesos, a veces pasa que no hay, de castaña de indias, y les mandan, o te ofrecen, uno de reemplazo, pero, pues esperemos que ya sea, de castaña de indias, y para terminar, este catálogo, hay una nueva fragancia, que es este, Super de Soleil, o Super, no sé cómo se pronuncia, sinceramente, no sé mucho francés, que es como de solecita, y uno, que creo que es como, la contraparte, del que ya hay de luna, que dice que es floral frutal, y está, pues a muy buen precio, pero generalmente, si recuerdo bien, el de luna, es una botellita chiquita, este probablemente, esté igual, y así habría que probarlo, si alguien lo prueba, y así, pues puede dejar en comentarios, que tal le gustó, si le pareció, y demás, y bueno, pues muchas gracias, por si llegaste, hasta este punto, del video, ya saben, pueden dejar sus comentarios, ya sea, en la plataforma, que nos estés viendo, ya sea en YouTube, o en Facebook, si nos estás viendo, por YouTube, agradecemos, que nos des manita arriba, y te suscribas, al canal, y en Facebook, pues ya sabes, que nos puedes seguir, hay más contenido, subimos un poquito, más de contenido, y también, nos pueden seguir, en nuestro Instagram, y en TikTok, donde igual, subo más contenido, no solo de Stand Home, sino de otras marcas, de otros catálogos, otras tiendas, y, muchas gracias, por, llegar hasta aquí, nos vemos, en el siguiente catálogo, hasta luego.